Pregúntele quiénes se imaginan que son ojo polito y hija polita Fue después de que yo me vine No voy a ir a acordar Ya la está despejando Fuera la primerita No tomo buenas decisiones Los bichos primero De la picha de la casa Cabal, cabal, ya Ya está, ya está La que dio la idea La que dio la idea Las tres son un cerebro Invitaron a la Jenny y a la Katy Anda cerca, anda cerca Es que no puedo decir cuál de ellas tres fue Está muy difícil Sí, 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 tío Es que tres somos una sola Hay una afuera Fueron ustedes tres y la norma La Jenny Está afuera Ni ya la invitaron Ni siquiera la invitaron Ya que la hiciste así Carmen, ya que la hiciste así, dale like Dale like Dale like Dale like No, pero es que Ay, ay, ay Entonces, ¿quién más fue? Dale, ya dijiste Va, una más de la casa fue, pero no fue la Jenny porque la dejaron ignorada Te vamos a dar una pista, una quinta de enero Que no era vos el ejemplo, pues Pero mira, como vos te fuiste, ya no estoy engañada Va, yo voy con los hombres, dale Hoy vas con los hombres Va, de todos los hombres hubo un grupo de cinco, va Cinco hombres Cinco nada más Del canal, del canal Del canal cinco, ajá Lipe Lipe Lipe, ya va en tres Ya va en tres ¿Vos no? No, no, no Sugar Sugar, eh ¿Qué sabe de Sugar? Sugar y... Carmen, yo no hay bolo ¿Verdad que viene allá? Mira que viene allá Ah, el sapo Adivinaste los cinco, hija Que no me digan que fue, porque yo me dije porque a ella se los creo capaz No, afuera, pero, pero viera Bueno, hicieron bueno Sí, no te perdás el video de cocinando No te lo perdás Sí, ahí va Como que no voy a estar ahí Todavía faltaba Ah Oh, ya va También, pues No, hombre, ya estuvieron Es que ustedes la regalando No, te hubieran invitado por lo menos El de nosotros Nosotros le íbamos a venir a traer Pero es que íbamos a llegar A la Carmen Ajá Hubiera sido peor Carmen, si hubiera estado allá ahí Tuviera hasta cuándo Tío Tío No, la Carmen últimamente ya no salía con ella, ¿verdad? Se quedaba en la casa Se quedaba en la... Esa... No, no, que me iba a ir volada ¿Cama? Pero si ya estaba en la Carmen No hubiera estado con las bichas Hubiera estado con nosotros Con tu amigo Con tu amigo el diablo ¿Cómo no nos van a arrastrar a la Carmen? Porque arrastraron a la casa Y no nos van a arrastrar a la carne No, pero la llevaron La llevaron Ah, es que ya estando allí Hubiera caído a la Carmen La que la Carmen es más débil Aunque nos llevamos a la Cati Nos iba a ir esta Pero yo no, era porque me picaran Yo sola ¡Carmen! No le damos a decir nada A la que le gusta No, ni siquiera ¿Para dónde van, bichas? Vamos Pupusa, ¿le gustan las puchas? ¿Le gustan las puchas? Ya sabes con qué comprarme Mira, ya habíamos dicho Carmen, pupusa ¡Vámonos! Mañana, mañana A Chocos Ay, me he dicho Ya no puedes ni saludarlos No puedes ni tocarlos Ya ni tocarlos Ya ni tocarlos La que tenés allá Llave Sí Yo tengo tanto foto Ah, es cierto Carmen, te guardás lo que me dijiste en el cuarto de cuello No te guardás lo que me dijiste en el cuarto de cuello ¿De dos va? ¡No! ¡Ay, míralo! Decí, decí, no lo que me dijiste en el cuarto de cuello ¿De dos va? Sí Pero me recuerdo ¿Te jugaste bien? Sí, lo que vos me dijiste Ah, pues no me molesto ¿A quién le cargaste? ¿A Chocos y a qué más? No, pero sí No A alguien de ahí de bola A alguien de ahí ¡Ah! ¡Ay, cabalada! Y cabalada, ya andado con todo La Katy En todos estos días Cuidándotelos ¿No me cargué? ¿Para qué? Yo no, para los otros ¿Vos te equivocaste? Me equivoqué No entendió A los chavos de la Carmen Todos los llevaron ya Ya no me quedo ni uno No Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mira, mira La Carmen Mira, Choco Sí Carmen, la Heidi te quito a Lipe Ajá Te quito a Lipe, sí Él me había hecho el chupón Ayer te lo agradeciste romántica No pido código de amiga La pareja del momento ¿Vos sabés amiga que no se puede ocupar Los novios de las amigas Pero mi modo Mi modo Sí amiga Yo sé Yo en esa En esa carita preciosa Ahí no amiga Ahí no amiga Ahí no Ustedes dos a ver Que secretos se tienen Fíjate Ustedes dos Ustedes dos Ajá Es que Ay, yo no conozco Y llegan a la chocan No, pero es que Con la Wendy Es como que Va que Almas gemelas Ajá Va que como que Son almas negras Es que Va pues Yo que culpable Haber andado sin protector En Cancun Fue para dejar negra Ya desde nacimiento No Por Gormis Es negra Mira Si por juntarte conmigo No, no era chelita No, no era chelita Es que Yo el color de esta bicha Nunca lo he podido adivinar Porque no es ni trigueña Ni blanca Ni morena Pero por ratos Anda bien negra Por ratas anda blanca A María también Depende del color de ropa Que ella se ponga Y también acabe En esa parte Ajá Quizá Y el pelo Que no tenía así de café Va Y con la Wendy Quería cerrar ciclos Y empezar Por segunda vez Por segunda vez Es que lo que pasa Es que lo que pasa Que como yo Una vez que vine a explicarme Me eché el tinte negro Te echaste tinte negro Y que color es tu color natural Pues es negro Negro No, negro Castaño Como el de la Heidi No, el mío era más claro Como el de No, no fue abarrido El de la Anayeli No, porque la Anayeli es pintado Es que a mí me lo van a dejar Bueno, después se lo voy a Pero ya en dos meses Porque no se puede ahorita ¿Qué cosa? Dejármelo como yo quiero Pero que color quieres pues Es que es un color como café Pero no Pero el café te mira ahorita No, hombre Se te mira café rojo Porque como que han echado Pelitos rojos también Castaño, claro Así como café Así como el de la Anayeli Así como el de la Anayeli Café Felipe Mira nada más con esta cara ¿Qué es el de la Anayeli? Ah, de ese color Cuando de ese café Le volteé a ver la piel Un balayashi Así como el de la Anayeli Y entonces Carmen Este ¿Qué has hecho En tus vacaciones? Ajá Comer Aparte de comer ¿Qué más? Dormir hasta qué hora Para que sin mentira Para que no podía dormir Hasta tarde Hasta tarde Hasta tarde No Hasta las 8 No 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 Pero Bueno, si va Lo que pasa Es que en la noche Yo como me quedaba Con mi mamá Y que duerme Profundamente Por la calor Nos quedábamos Y todo Y yo me dormía Bien de madrugada Y me levantaba Bien tarde O sea que estaba Volviendo a tu rutina De siempre No No Me daba sueño El primer día Tenía la excusa De que tomé café Y soda La beba Pero ya después No tomaba Y no me podía dormir Yo te daño la soda No 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 me digas Que volviste Aquí A una Una Dos litros y media Tres litros Diario Tu papá Si es amable Mira La comida Gracias La comida No terminaste ¿Qué pasó? Bueno Pero ¿Qué pasó? Devolver los huevos A la tienda Es que Te quería preguntar Que donde estaba La comida Que había ido Los huevos Y el plátano Los chorizos El queso Porque usted Me dijo No vamos a comer ahí Porque los vamos a ir A comer No sé dónde Y yo dije Como no es pollo caldero Como no es pollo caldero Como no es pollo caldero Como fue Vamos a ir a comer 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 Dime amor No pues ya sé que fue Es como el teclado Cambia las letras Allí se le cambió No sé la carne La carne No sé dónde va a ir a comer Porque Si no No tiene comida Y dice Vamos a ir a comer A otro lado Ella sabrá Donde pues Donde la Silvia Pues aquí La estoy escribiendo Vaya bicho agarre No está más agradecido Niña Deja de estar pidiendo ya ¿Qué te dijo La Silvia Desde hoy? Desde hoy Ah como a las 12 va Me dijo Me acabo de levantar Desde tu equipo La Silvia va Como a la una Le dije yo Ah va pues tal vez Me dijo Ahí lo va a avisar Me dijo Y no te ha avisado Nosotros los bichos ahí Vamos a pasar comprando Pichos aquí Y todos dimos Porque ya no van a tener Una cúpula Y ya estamos aquí Dilele Ya estamos aquí Dilele las gracias A don Johnny Pero no ha salido Ya todavía Hola La cara libre primero Poner la cara libre Poner la cara libre Poner la cara libre Para que nos compre De aquellos chicharrones La vieja Vaya La cara libre primero Gracias Después la cara libre Y ya la cara suena Bueno gracias Silvia ya tenía que estar aquí Nosotros vamos Ahí nos vemos En Ja Miguel Ahí nos vemos en Ja Miguel ¿Qué te dio hoy Silvia? Por favor Deje de despedir hombre Deje de despedir hombre Vamos Deje de despedir hombre Que los tenga de aquellos platitos Chiquito el plato queremos